Los dos médicos cubanos de los cuales no se habla nada y que mira, he estado mirando ahora mismo el chat y veo que están ahí los famosos guardianes de la salud. Qué buena oportunidad. Hace rato que ustedes no venían por acá. Estimados compañeros, nos gustaría saber qué opinan ustedes de cómo ha manejado el gobierno cubano que ustedes defienden la gestión de los médicos. Yo los estoy invitando nuevamente a este programa. Ya estuvieron en una ocasión, concedieron una entrevista, me respondieron mis preguntas, expusieron sus puntos. A mí me pareció muy bien que lo hicieran. Yo los estoy invitando a regresar nuevamente a hablar específicamente sobre la salud. Ustedes son los guardianes de la salud, verdad? Ustedes se autotitulan. Dónde está? Déjame ver si puedo poner un comentario. Mira, aquí mismo están, por ejemplo. Dónde están? Dónde están? Déjame ver. Dije paralelo 0, paralelo 38. Estoy del carajo. Gracias a Erisdel por recordármelo. Laxos mental. Dónde están los guardianes de la salud? Déjame ver, déjame ver. Ay, se me han perdido. Qué lástima, qué lástima que no los encuentre ahora mismo. Ah, mira, aquí está. Guardianes de la salud. Qué bueno. Aquí están fajados con no sé quién. Ernesto no mintió las cosas como son. Guardianes de la salud. Vamos a dejar de marear la perdiz, que no estamos para esto. No, no, no es de eso de lo que queremos que ustedes hablen. Queremos que hablen de los médicos de Bayamo, de donde mismo son médicos ustedes, de las instituciones y sobre todo lo más importante ahora mismo. Quisiéramos que ustedes nos dieran su opinión sobre cómo se ha manejado el tema de los dos médicos secuestrados y asesinados después en un bombardeo que no era con ellos. Vamos a estar claros. No era para ellos la cosa. Sencillamente el gobierno cubano los dejó a su suerte. Entonces, es más, quieren subir ahora mismo. Fíjate que yo cambio el programa. Los he visto de repente desaparecidos. Uy, cómo es que dice Ignacio? Uy, se han desaparecido. Fíjate, ya que están ahí, quieren el link. Quieren que les mande el link para que suban ahora mismo a hablar, a dar la cara como funcionarios. Porque estos son dos funcionarios, no solo son dos médicos, no son dos funcionarios públicos al servicio del Ministerio de Salud cubana. Verdad? Fíjense que no los estoy ofendiendo. Los estoy tratando con decencia. Se atreven a subir aquí. Vamos, yo los estoy invitando. Por supuesto que no lo van a hacer. Verdad? De hecho, ya dejé de ver los comentarios ahora mismo. Todo era risas hasta que sacamos eso. Verdad? Rácata, sigan divirtiéndose entre ustedes, sigan discutiendo. Fulanito, Ernesto, dame lo otro. Lo que? Ah, muy bonito. No, perfecto. Vamos a hablar de los médicos. Qué te parece? Sobre todo porque yo quiero que ustedes me expliquen qué ha pasado con los médicos. No, yo no tengo ninguna teoría. Sencillamente nosotros no tenemos informaciones. Verdad? Entonces eso es lo que hacen. Aparecen no solamente ellos. No, eso no es exclusivo de ellos. Todos son así. Aparecen cuando le tocas la teclita acá. Uy, me desaparezco. Me hago humo. Directamente no? Qué bonito. Acabamos de ver precisamente lo que de lo que van. Dónde están? Dónde están? Es que los estoy buscando. Los estoy mirando a ver si los encuentro. Diría Leloutier. Por qué te escuendes? Por qué no te mostras? Ya ahora desaparecieron? Nada. Bueno, hemos perdido a los guardianes de la salud que estaban tan divertidos en este programa. Yo los habría subido con todo el gusto del mundo a que pusieran sus puntos de vista. Cualesquiera que fueran estos puntos de vista. Pero no entendemos cómo funciona. Miren, estimados compañeros que aparecen sencillamente a hacer este tipo de labor en las redes sociales. Aquí tenemos ahora mismo un chat de personas que abierta libremente. Democráticamente dicen Trump 2024, Biden 2024, Trump es mi capitán, Trump es mi líder, Trump es mi Dios. Biden es el menos, el menor de los dos males. Biden con Biden hasta el final y aunque quisieran fíjate, porque las bajas pasiones y sobre todas las cosas, lo mal que ha sido educado el cubano bajo ese sistema. Algunos creen que tienen que destruir al contrario. Sabe que el sistema es quien no se los permite. Mira qué maravilla. Ah, espérate, 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 guardianes de la salud volvieron a aparecer. No me mareen la perdiz. Fíjate que estoy deteniendo el programa para esto. A ver cuánta gente de la que está conectada ahora mismo aquí quisiera que yo hiciera eso. Yo con todo el gusto del mundo paro el programa. Desvío el tema que estamos hablando. Si ustedes aceptan subir ahora mismo aquí a debatir, fíjate que no me va a interesar preguntarte por el descalabro del país en cuanto a la inmigración, a la economía. No te voy a. Es quien te digo más. Cordobí o Naila, cualquiera que sea que está escribiendo. No les voy a preguntar siquiera por Alejandro Gil. No los voy a poner en ese aprieto. Yo quiero hablar de salud pública. Yo quiero hablar de los médicos con ustedes. Aceptan. Díganme. Yo lo estoy. Yo estoy viendo aquí a la gente. Yo quiero ver que la gente me diga si aceptarían, si dirían. Sí, sí. Estamos de acuerdo con que lo hagan. Venga. Les estoy dando tiempo suficiente. Los estoy esperando. Es más, voy a mirar mi teléfono a ver si ustedes me están escribiendo y me están diciendo. Sí, mándanos el link. Uy, no lo veo por ningún lado. Por ningún lado. Nada. Nada. No están ahí. No, no, no. A los dos o tres anormales que me dicen que me están cogiendo para eso. No, yo sé que son ellos. Créeme, yo no soy mundín. Yo sé quiénes son los guardianes de la salud y yo sé cómo funcionan además. Ya. Pero además de eso, no es la primera vez. Así que aquel que cree que es una tontería no los ha visto en este mismo programa durante mucho tiempo. Verdad. A que no hay para eso. Por supuesto que no hay. Voy a seguir adelante el programa. Si cambian de idea, es bueno que sepan que van a tener las puertas abiertas porque venir a joder con la gente, a responderle aquí, a decirle esto. Eso es muy fácil. Eso lo hacemos todos. Eso es muy sencillo. Eso para eso ustedes aparecen en el chat del mundo. Ahora sí, a lo cogen para eso, para traer para adelante. Verdad. Todos nos reímos. La guerra de los clones y ya. No, no. Vamos a hablar de los médicos. Vamos a hablar de sus colegas. Vamos a hablar de aquellos que dieron la vida literalmente en una misión y el país y las instituciones y los que dirigen ese país no han decretado siquiera medio día de duelo nacional. Vamos, que por hacer no les han ni siquiera otorgado la categoría de qué sé yo, héroes del trabajo, lo que sea, no han anunciado su fallecimiento, que todos sabemos ya que murieron. Verdad. Verdad, pero además de eso, no se ha hecho absolutamente nada para darle relevancia a ese tema. Me gustaría saber qué es lo que piensan funcionarios, no solo médicos. Yo no estoy invitando aquí ahora mismo a dos médicos cualquiera, dos médicos rasos. No, 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 no. Dos médicos que son además directivos dentro del sistema de salud pública. Me encantaría, pero no. Para eso desaparecen. Ah, espera, espera. Voy. Qué bueno. Pon fecha, pero si te estoy diciendo que ahora mismo. Me estás diciendo pon fecha y hora. Deja la muela que vamos a subir para explicarte. En fin de cuentas, tú sabes que tenemos pantalones. Formidable. Qué bueno se está poniendo esto. Bueno, aquí yo te estoy diciendo ahora mismo, pero si no ahora mismo, mañana. Oye, es que si no puedes ahora mismo, porque la excusa, porque tienen que pedir permiso, verdad, tienen que pedir permiso. Tengo que decirle a mi jefe. Oye, puedo hablar de esto? Ok, mañana es miércoles 13. Te sirve. Y si no, di tú, di tú el día y la hora. Vamos. Ya sé que hacerlo ahora mismo para ustedes puede ser un poquito arriesgado. No, yo les estoy diciendo que ahora mismo entren y que me digan todo lo que tengan que decir y que respondan lo que les voy a preguntar. O sea, fíjate que les estoy circuncribiendo a esto. Ya si ustedes se soltaran un poquito y quisieran hablar también de Alejandro Gil Fernández, con quien ustedes tienen bonitas fotos que me voy a encargar de buscar. Verdad? Ya si quisieran hablar de eso, sería una maravilla. Pero bueno, yo les estoy pidiendo, vamos a hablar de la salud, de los médicos de Bayamo, de los médicos secuestrados y muertos, de la gestión de Cuba. Esa es la prioridad. Después entramos en los demás temas. Ya les estoy diciendo. Me estás diciendo que ponga fecha? Bueno, yo te estoy diciendo. Número uno, aquí ahora mismo, arriba. Puedes o no puedes, porque demoran. Óyeme, esta gente que comentan compulsivamente, ahora comentan, ponen un comentario cada cada 20 minutos. Esta es así, mira, están así. No pueden ahora, sea por lo que sea, snif, snif. Perfecto. Mañana no pueden mañana tampoco, porque las obligaciones, porque la vida, porque lo que sea. Díganme ustedes cuándo, cuando quieran, cuando les den autorización, cuando les vuelvan a prestar el estudio aquel desde el cual hicieron, desde el cual hicieron la entrevista conmigo, que por supuesto que no era la casa de ustedes. Lo sabemos. Win, win, una internet de lo más chula. Sea como sea, vamos a hablar una vez más con respeto. Yo no me voy a aparecer aquí a a mentarles a ustedes. No, no. Sabes, yo soy más profesional que eso. Yo quiero que ustedes le expliquen a la gente. Ya que nadie lo ha hecho. Cordovina y la ya que nadie lo ha hecho de la cara a ustedes. Ya que nadie ha salido a decirle al pueblo cubano, ya que nadie ha salido a decirle a los familiares, a los periodistas como yo, que hemos estado arriba de ese tema permanente. Ya que nadie explica nada, den ustedes el ejemplo. Y te aseguro que eso va a ser muy visto, ¿eh? Extremadamente visto. Así que bueno, yo espero por ustedes. Voy a resumir esto y voy a seguir adelante el programa porque lo he desviado con toda intención. Fíjate que es una cosa que yo no hago nunca, ¿eh? Pero como lo vi ahí, dije, ah, no, no, espérate. Está con crisis de la cervical. Qué bueno te quedó eso. Muy, muy bueno. Eso me recuerda el otro día que me, vaya, me descojoné. Vamos a decirlo, me descojoné la risa cuando Eliezer Ávila le dijo a Edmundo García que él no iba a liberar a Cuba porque tenía espina bífida. Dice Edmundo, coge un arma y vamos para Cuba a liberar Cuba. Dice Eliezer, no puedo, tengo espina bífida. Eso me sacó una risa. Y ahora dice este, estoy con crisis de la cervical. Ven acá, pero ¿qué es esto? Yo te estoy invitando a cargar un saco de cemento o qué? Lo no es sentarte frente a una cámara. No, pero estás con una crisis de la cervical. Ay, pobrecito. Qué cosito, ¿no? Bueno, permítame hacer la pausa que corresponde porque he tirado esto a relajo, ¿no? Yo que suelo tener el programa bien articulado. Pero creo que ha valido la pena. Igual voy a seguir insistiendo. Voy a seguir empujando, ¿eh? Vamos a ver, voy a establecer la comunicación por los canales pertinentes y decir, tú dijiste en mi programa, ustedes dijeron en mi programa que ustedes si tenían pantalón. Entonces ahora vamos, venga, pidan permiso a los superiores y digan, voy a ir a hablar de esto y vamos a ver qué tal. Yo creo que va a ser un excelente programa. Déjenme hacer la pausa comercial que hay obligaciones comerciales que hay que cumplir y ya volvemos con todos los temas relacionados con nuestra cubita la bella, donde están precisamente estos compañeros funcionarios. Hace un mes el telecentro de Bayamo, CNCTV, que conozco bastante bien, publicaba este material que tres semanas más tarde, la semana pasada, reviviera la televisión nacional, el noticiero de televisión cubana, para hacer ver que era algo muy vigente, ¿verdad? Que estaba ocurriendo. Reparaciones estaban dejando que brillaba el hospital Carlos Manuel de Céspedes. Vamos a recordar brevemente y el señor del bigotín que usted va a decir otra vez, si hay que ponerlo otra vez, ya verán ustedes por qué. Estas diversas de la provincia de Granma acometen más de medio centenar de acciones de reparación y mantenimiento en el hospital clínico quirúrgico docente Carlos Manuel de Céspedes de la ciudad de Bayamo. Las mejoras en la infraestructura permiten brindar mejor confort tanto a pacientes, acompañantes como a trabajadores. Oigan, confort, comodidades, mejores servicios. Usted mira esto y usted mira el reportaje que hace el telecentro y después exhibe la televisión cubana y es esto lo que ve. Ahí van los señores, ahí va la jodienda, que es lo que yo les decía, el mismo señor pintando la misma pared. Asumen más de medio centenar de acciones constructivas en el hospital provincial Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo. Son trabajadores de empresas diversas del territorio quienes de forma desinteresada se ocupan de la reparación de uno de los centros de atención secundaria de mayor importancia en la provincia de Granma. Se está haciendo... Ahí que estábamos viendo una meseta, ¿verdad? Mira el señor con los bigotitos otra vez. Una meseta, ¿no? Ya lo dice, desinteresadamente. Vamos a avanzar a ver qué más repararon, por ejemplo, para tener idea de qué repararon y de cómo andaba la cosa, ¿no? La empresa se ha distribuido por sala. Es decir, que ellos de manera altruista han accedido a dar su aporte dentro de su plan de acción como empresa, que muchas no son constructor. Ellos accedieron, o sea, a dar un aporte al hospital. Un aporte al hospital. Vamos a ver, miren ahí los techos, este techito, ¿verdad? Para la totalidad de las salas del hospital Bayamés abarcan la reparación de mobiliarios, equipos relacionados con la prestación de servicios, albañilería, pintura, electricidad y plomería. Vamos, una reparación capital. Usted escucha esto y usted dice, me dan ganas de nacer de nuevo y nacer de nuevo allí. No vaya que yo regresara. Aquellos que han leído a Carpentier, viaje a la semilla. Recuerdan, ¿no? Yo volviera, o vaya, si quieren contemporizar un poco más y una referencia un poco más reconocible para algunos. El curioso caso de Benjamin Button. ¿Se acuerdan? Yo me volviera a beber otra vez por tal de volver a nacer en un sitio que está remosadito. Se rehabilitaron en toda su totalidad. Todos los lavamanos, todas las duchas, la llave de ángulo, las tazas que prácticamente estaban sin el raje. Se le pusieron huevo. Pero usted ve esto y usted dice, hombre, por fin llegó el progreso. Qué maravilla. ¿Cuál es el único problema? Que no te muestran la verdad o que no te muestran toda la verdad. Porque este video que me han enviado a mí de hace muy pocos días. Esto estaba ocurriendo precisamente mientras esos reportajes se estaban emitiendo en la televisión. Lo que ustedes van a ver a continuación en el mismo momento en que esto estaba transmitiéndose por la televisión y mostrándose a los cubanos. La realidad del caso es que las áreas aledañas e incluso dentro de los salones de operación de ese mismo hospital, los salones de operación donde la gente llega en condiciones que requiere, por supuesto, de una higiene extrema. Porque no estamos hablando de lugares donde usted va a atender a una persona a distancia, no, donde usted va a abrir a una persona, verdad? Salones de operaciones que no tienen. Mírame, pocas cosas requieren de mayor higiene y de mayor atención precisamente con la higiene que un salón de operaciones. Estamos hablando claro, no? Bueno, miren para acá, queridos míos. Eso que ustedes están viendo ahí, ahora van a ver un plano más abierto. Miren esa agua, esa aguadija, que es el término más adecuado de orine y de mierda. Vamos a decirlo como es, porque eso proviene del techo, de las tuberías, del techo, de las de los desagües y de los baños que están encima de este salón de operaciones. Miren cómo estaba y miren cómo sigue estando ese mismo hospital exactamente en los momentos en los que te están mostrando unas reparaciones maravillosas. Y usted dirá, eso es un pasillo cualquiera. Ahora les vamos a mostrar que no es un pasillo cualquiera. De cualquier forma, sería bastante grotesco, no? Miren con cubetas conteniendo todo esto. Miren lo que está ahí dentro. Ustedes están viendo lo que está ahí dentro, verdad? Un salón de operaciones. Se dieron cuenta de la cubetica también conteniendo lo que venía del techo. Mírenla ahí. Mírenla ahí conteniendo las mismas filtraciones del techo. Repito, porque yo me tomé el trabajo de preguntarle a la persona que con muchos, muchos entresijos, porque ni siquiera tenía acceso a mí, ha contactado con personas que han tenido acceso a mí. Públicamente, incluso mis amigos que están allí, que son disidentes de toda la vida, la gente que se ha arriesgado históricamente y que les ha dicho yo no les voy a sostener a ustedes la mentira, verdad? Y le han dicho, por favor, hazle llegar esto, Ernesto, para que vean verdaderamente cómo está ese hospital mientras siguen mostrando en la televisión que el hospital ha tenido reparaciones capitales. No, miren para acá. Yo quiero que algún médico de los que está viendo ahora mismo me diga en cualquier parte de este mundo que usted tiene que operar en esas condiciones, que el aire, el aire que está en esa sala de operaciones, señores, está viciado, está contaminado, está podrido. Porque no necesito ser médico, no necesito ser bioquímico para entender las partículas y para entender cómo funciona la contaminación precisamente con señores, con ese fecales, con orines que está encima. Bueno, esa es la verdadera cara de ese hospital. Miren para acá. Miren los pasillos, miren las cubetas conteniendo el agua podrida, contaminada precisamente con todo lo que les estamos diciendo, que proviene del techo. Esos son los pasillos del hospital Carlos Manuel de Céspedes. Miren para allá toda la sala donde se higieniza, supuestamente el instrumental, donde se higieniza todo con lo que atienden a los pacientes. Miren para allá. No, pero cuando te ponen imágenes en la televisión, lo que te muestran es esto otro. Vamos a volver a ponerlo. Sí, con toda intención, con toda intención. Vamos a insistir porque hay que establecer la comparación. Verdad es esto lo que ellos te ponen. Estas diversas de la provincia de Granma acometen más de medio centenar de acciones de reparación y mantenimiento en el hospital clínico quirúrgico docente. Carlos Manuel de Céspedes de la ciudad de Bayamo. Las mejoras en la infraestructura permiten brindar mejor confort tanto a pacientes, acompañantes como a trabajadores. Ya usted escucha esto y usted ve cómo te están sencillamente mostrando. Mira cómo está todo bien. Mira cómo reparamos por aquí una mesetica. Por allá un tomacorriente. El señor con sus bigoticos. Mira este techito aquí. Vamos a seleccionar muy cuidadosamente lo que vamos a mostrar y del jardín botánico cupáinico se ocupan del embellecimiento de las áreas exteriores del inmueble. Hay una matica y usted mira eso y usted dice, ah, pero no están tan mal, verdad? La cosa no está tan mal. Qué es lo que sucede? Que entonces aparece una persona que pasa por ahí y dice perfecto. Esto es las condiciones en las que estos médicos están trabajando. Pues entonces vamos a denunciar. Vamos a mostrar la verdad que muchas veces ni siquiera esos propios médicos se atreven a mostrar. Porque esta es la verdad verdadera, como dice por ahí un humorista, no miren el contenido. Vamos a volver a mirar la filtración del techo. Vamos a volver a mirar que no estamos hablando de un área exterior alejada. No, 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 no. Donde se opera a la gente, donde se opera a los seres humanos, verdad? Donde hay heridas, donde hay corazón abierto, donde hay piernas abiertas, donde tiene que haber. Y después no se entiende por qué aparece un buen día un muchacho que tiene un accidente en una motocicleta por andar a no sé cuántos kilómetros por hora y después termina perdiendo la vida. Y por qué no se entiende? Y después no se entiende por qué entra una persona con una infección, se duplica y termina muriendo. Por qué todo se complica? Bueno, porque es que son estas las condiciones en las que están. Porque una comisión verdadera con peritos verdaderos, con instrumental verdadero, va y mide determinados parámetros que se miden en cualquier hospital de este mundo con respecto a contaminación, a niveles de higiene, a niveles de muchos de esos parámetros que yo no conozco porque no soy experto. Pero sé que existen esas comisiones y te manda a demoler todos estos hospitales. Pero por esto no responden. Los funcionarios no responden por esto. Esto es lo que no te muestra la televisión. Esto es lo que no te muestra. Cómo yo le puedo llamar prensa a eso? La misma prensa que fue a esos mismos lugares y que tenía la obligación de mostrar esto. El telecentro de Bayamo con personas que se hacen llamar periodistas, que se hacen llamar prensa. Y esto está pasando en ese mismo hospital y ustedes lo saben y los médicos que están dando esas declaraciones lo saben y lo ocultan entre todos. Ustedes son una vergüenza. Ustedes lo que merecen verdaderamente los que se prestan para esto es morirse en esas mismas condiciones. Ustedes lo que merecen es que sus familiares sean contagiados ahí, porque si ustedes saben que esto está pasando y sabes que llevas a una persona a operarla y está en esas condiciones, en un salón de operaciones, en esas condiciones y tú te lo callas y quieres mostrar otra cosa, lo que tú mereces es que te contagies. Lo que tú mereces es vivir exactamente lo que están viviendo otras personas que si no tienen cómo defenderse, que si no tienen cómo denunciar esto y que repito, cuando una de ellas pasa por ahí, ve esto, dice voy a sacar el teléfono rápido ahora que no hay nadie por aquí, ahora que no hay ningún médico que me lo pueda arrebatar, porque también puedes existir. Médico funcionario, médico represor, enfermera o enfermero chivatón, que de todo hay. Y antes de que te salgas con la tuya, te pueden parar y te llaman al de la seguridad, el seguroso que atiende esto, te decomisan el teléfono y terminas preso. Pero siempre existe un ojo que te ve. Siempre existe alguien que termine enviando todo esto. Ese cubito también está conteniendo las filtraciones del techo. En esas son las condiciones en las que están operando personas en el hospital donde nací y en toda Cuba. Esto es representativo sencillamente porque han estado presumiendo de esas reparaciones en el hospital Carlos Manuel de Céspedes. Y tú dices así. Vamos a ver entonces qué tal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!